Señores, Pimentel está en Huelgamén, Pimentel, porque Pimentel está muy arrabalizado, Pimentel aquí me han mandado varias imágenes, desde temprano nuestro colaborador y amigo Dionisio Severino, que siempre está, está siempre Dionisio colaborando, y otras personas más de Pimentel nos han enviado importantes informaciones sobre el paro, Edwin Rosa también, miren aquí, el paro de Pimentel. El paro de Pimentel, dígame cómo se ha iniciado este paro aquí en Pimentel. Severino, muchas gracias por lo que me ha brindado hoy, y tengo que decirte que el paro ha sido un éxito total, un éxito total, dado que en una ciudad donde no hay transporte, donde la suavidad es nula, y donde el comercio, en un 90% ha cerrado su puerta, apoyando sincera y decididamente a este movimiento bolgario, es un éxito, porque el comercio es la parte económica que mueve los pueblos. Bueno, ya ustedes vieron ahí, miren algunas imágenes más. Miren cómo está la situación de Pimentel. Miren, miren, está paralizado Pimentel, porque está en total abandono. Miren, miren aquí también esta calle, que se ve que está, no se escucha nada. Entonces, ojalá, ah bueno, dice que allá no se escuchó lo que Paul decía, pero eso sí es extraño, eso sí es extraño. Bueno, ahí lo que decía era que el paro ha sido un éxito en Pimentel, ante la soldera de las autoridades que se han cansado, y es verdad, Pimentel merece mejor suerte. Miren, yo les voy a decir lo siguiente. Porque estos funcionarios, que yo tantas veces he hablado, son demasiado indolentes. Y, miren, yo tuve una experiencia hoy, les voy a contar esto brevemente. Yo iba, bueno, y de esos testigos que me vio cruzar, porque voy a hablar con ejemplos, en términos gráficos. Me vio los amigos Chilo Ventura, amigos de Doctor Peralta, amigos míos, y Vicaíno, que tienen un negocio ahí, cerca del parque. Y yo iba cruzando, y ahí me encontré con un amigo, que está metido en la comunicación también. Y me dice, mire Omar, acabo, si voy a Binader, que la gente lo percibe bien, me dice, acabo de tomarme un café, y me señala el sitio, donde eso estaba repleto de personas. Y me dice ese amigo, Omar, a Luis a Binader, la gente lo ve bien, y lo ve con buenas intenciones, pero estos funcionarios van a acabar con Luis a Binader, porque esta gente son indolentes, son indiferentes. Y vamos caminando, porque yo el carro mío lo tenía parqueado, ahí cerca del tanque, el negocio del amigo Wellington Genao. Y yo iba todo ese trayecto a pie, porque ustedes saben que aquí hay un problema con el asunto de los parqueos, que uno tiene que parquearse lejísimo, porque es un gran problema que tiene San Francisco, y que se va a agravar en los próximos años, en una forma terrible. Y me decía ese amigo, oye, Omar, es increíble, y eso es verdad lo que él decía, sin que ONG tú lo llamas a cualquier hora, hasta cuando era secretario administrativo, y te cogía el teléfono. Pero estos funcionarios, ninguno cogen el teléfono, y están endiosados, y están encopetados. Y me cuenta él, aunque yo en un momento dado vi, pero él me cuenta, dice, pero tú sabes lo que ellos verán, las canelas, con dos guayas de pala, como si fueran, y si yo andaba. Entonces, yo le hice la historia, a ese amigo, de que en una ocasión, yo viviendo en la capital, que hubo un momento que yo viví, en el kilómetro 8, a dos esquinas del parque Mirador Sur, a dos esquinas, cerca del parque Mirador Sur, me quedaba dos esquinas, o sea, que yo prácticamente tenía un lugar, donde yo esparcirme, hacía mi ejercicio ahí, caminaba, bueno, caminando en el parque Mirador, fue que, ¿verdad?, que más nadie me dio la noticia, de que Balaguer había muerto, caminando en el parque Mirador, y yo, iba a coger fresco, de tarde, cuando estaban esos días calurosos, yo iba ahí. Bueno, pues miren, ahí viene, ahí caminaban secretarios de Estado, figuras como A.G. Mio Lanzolito, sin guardia de pala, ahí veía yo al coronel Polanco Gómez, que después fue a la policía solito, ahí yo vi muchísimas figuras, que habían sido ministros, secretarios de Estado, artistas, deportistas famosos, caminando solo, en el parque Mirador, hoy cuando yo veo todos los guardias que vienen, y yo estoy sentado en un barco, y yo veo que se están acercando a dos de mí, no un funcionario aquí, que es muy amigo de el doctor Perán, que iba caminando con dos guardias, cuando yo a un grupo de amigos le hice la historia de que vi ese espectáculo en la capital, me dijeron, no, pero cuando iba a una fiesta, los guardias tenían que meter al baño a cuidarlos, miren señor, eso es gráfico, los funcionarios de este gobierno, hoy escribe casualmente, un muchacho de ahí, periodista de Salcedo, que escribe en el periódico hoy, un artículo sobre los funcionarios popis, y los endiosados que están los funcionarios, y le hace un llamado a Luis Abinader, presidente de la república, que tome carta en el asunto, porque esta gente es tan endiosado, esta gente, no es verdad, miren, ustedes saben por qué Luis Abinader y su candidatura, en cierto modo, están parados, porque la oposición se ha diezmado, y ahora se alejó la posibilidad de la oposición hacer una alianza, porque Leónel le está tirando a PLD y a Abel, y Abel le está tirando y dice que no va a haber alianza con Leónel, eso, y si no van aliados, eso va a ser un fracaso, por eso Abinader y algunas cuestiones que le dan cierta ventaja, por eso Abinader, pero eso, las elecciones son dentro de un año, yo siempre lo he dicho, cualquier cosa puede suceder, porque estos funcionarios están endiosados, son distintos, Leónel es una persona humilde, usted lo ve sin reloj, busquen un discurso de Leónel sin reloj y sin nada, es una persona sencilla, un hombre rico que a mí me conta, que a mí me conta, y todo esto baboso de que combina, que yo lo que hago, que cuántas ridiculeces, señores, miren,